Buenas tardes Félix y saludos a todas las personas que a esta hora sintonizan Noticias Globo, Visión Regiones. Como tú lo mencionabas, me encuentro en el sector La Mora, en el municipio José Félix Rivas, específicamente en un terreno que fue adquirido por la Asociación Civil La Concepción, donde 33 familias aún continúan a la espera de la construcción de estas viviendas desde hace 14 años. Para conversar con respecto a esto, tengo a mi lado a la señora Margarita Tobar, quien es presidenta de esta organización, y me comenta entonces cuándo fue conformada la UCB y cómo hicieron ustedes para también adquirir este terreno. Bueno, mira, la conformación de la asociación fue en el 98. Logramos comprar este lote de terreno de 7.099 metros en el 2003 a los señores Urdanetas Maya. Y esto fue con el aporte de cada uno de los asociados, de los 33 asociados. Hemos llevado nuestro proyecto, como tú lo puedes ver aquí, este es nuestro proyecto, ¿verdad? A todas las instancias nacionales, regionales, municipales, y a nosotros no se nos ha tomado en cuenta para nada. Aunque saben ellos que tenemos el terreno y que tenemos el proyecto, jamás nos han llamado para nada, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que el gobernador Tare tome cartas en el asunto, porque somos personas con falta de vivienda, ¿verdad? Aquí hay personas que tienen niños con discapacidad, hay personas alojadas, hay personas que están pagando alquiler, esperando esta solución de estas viviendas. En la actualidad, ¿ustedes han dirigido a algún ente público para que le solucione este problema, para que le construyan estas viviendas? ¿A cuál ente es ese? Bueno, mira, Alcaldía de Rivas, Gobernación de Aragua, Ávita y Vivienda, Vicepresidencia de la República. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno, lo último fue ahorita... ¿Marzo? En el mes de marzo, en el mes de marzo. Hicimos llegar una carta de explicación de motivos y un proyecto a la gobernación de Aragua. Y hasta los momentos a nosotros no se nos han tomado en cuenta para nada. Nosotros somos 33 familias con necesidad de vivienda. Aunque digan que no, que nosotros compramos este terreno, era un monte, era un monte, no había ni siquiera señales de hacer una avenida, ¿verdad? Y entonces, con mucho sacrificio, con aporte de todo, logramos acercarlo, logramos limpiarlo, ¿verdad? Y hasta los momentos a nosotros no nos han dado respuesta para nada. ¿Han tenido algún tipo de amenaza de expropiación, de invasión? Bueno, esos son los rumores que se oyen, que va a ser expropiado, que van a ser una casa de la cultura, que van a ser una cuestión de misión nevada, ¿verdad? Pero a nosotros ningún ente nos ha traído a nosotros un documento, ni nos ha llamado a una mesa de trabajo para nosotros saber qué es lo que está pasando y si nosotros podemos negociar en tal caso de que eso fuese verdad. ¿Cuáles son las propuestas que las 33 familias de la Asociación Civil de Concepción le hace a las autoridades? Bueno, que nos tomen en cuenta y que somos también venezolanos y somos pueblos, con necesidad de vivienda, y queremos que ellos nos llamen a una mesa de trabajo y que nos digan, bueno, nosotros les vamos a hacer las viviendas, nosotros no estamos pidiendo regalados, nosotros queremos que nos hagan la vivienda y que nosotros poderla pagar cómodamente, porque somos gente humilde. Vamos a conversar ahora con otro miembro de esta Asociación Civil de Concepción, que se llama Víctor Gómez, y me vas a comentar tu situación, me comentabas más temprano que tú vives hacinado en un cuarto con tu familia. Sí, vivo hacinado en un cuarto en la casa de mi mamá con mi hijo y mi esposa. Bueno, de hecho, cuando me inició en la asociación, el hijo mío no había nacido, ya mi hijo tiene 10 años, y hemos ido a mucha gente, como dice la señora Margarita, le hemos hecho comenta, le hemos llevado cartas, hemos solicitado la vivienda, y no queremos, como dice la señora Margarita, no queremos regalado, queremos que se nos tomen en cuenta, se nos construyan las viviendas y nosotros pagarlas cómodamente. O si no, también tenemos varias opciones, nos abrimos a varias opciones, que nos hagan por lo menos el urbanismo para nosotros ir levantando poco a poco nuestras viviendas, pues. Y también le hacemos un llamado al gobernador Tarela y Samit, que se nos tomen en cuenta, que hagamos una mesa de trabajo para que escuchen nuestras propuestas, estamos abiertos a cualquier negociación, a cualquier propuesta. Lo último fue el rumor que supuestamente el terreno iba a ser de utilidad pública. El alcalde Juan Carlos Sánchez tuvo una reunión con nosotros, él dice que era vocero del gobernador Tarela y Samit, que supuestamente nuestro terreno iba a ser de utilidad pública. Entonces, nosotros, no importa si el terreno va a ser de utilidad pública, nosotros estamos abiertos a cualquier negociación. Bueno, ahora vamos a conversar con otro miembro de esta asociación civil, quien es Carla Amaya. Coméntame tu situación, Carla. ¿Cómo vives tú? Cabe mencionar, ¿verdad?, que es algo muy importante, que cuando llegó nuestro presidente Hugo Chávez Frías en su época, nos mandó a organizarnos como pueblo para poderle dar solución a todas las problemáticas que teníamos. Es por ello que aunado a todo eso, ¿verdad?, y siguiendo alineamientos, nos reunimos todas estas personas con la finalidad de comprar, con la finalidad de verdad de creer en este proyecto. Entonces, hacemos un llamado específicamente al alcalde Juan Carlos Sánchez, al municipio José Félix Riva del Estado de Aragua, porque es donde estamos exactamente ubicados y es el primero al mando en darnos respuesta. ¿Qué está pasando con nuestra vivienda? ¿Qué es lo que pasa con nuestro terreno? Queremos saber qué es lo que está sucediendo. Así como también le hacemos el llamado conjuntamente al gobernador Tarela Isami, debido a que también todos vivimos una incertidumbre diariamente, porque tenemos 14 años de espera y creo que ya es suficiente. Agradecemos entonces a Carla Amaya, quien es otro miembro de la Asociación Civil de la Concepción, y nosotros de esta manera de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!